¡Suscríbete al canal! ¡Saca el centro dentro de él y al remate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de cabeza de Caín para marcar el primero para el Ibiza! ¡No llegamos aún al cuarto de hora! ¡Y qué remate de cabeza de Caín! ¡Qué bien se anticipó! Pues llega a ese balón Diop. El pase espuelo, el pase espuelo para que corra ahora Herrera. Herrera que se sale con la suya, continúa Herrera y a pesar de perder prácticamente la opción de disparo, acaba lanzando el balón dentro. ¡Ha empatado el Ibiza! El envío en horizontal, no terminó jugada pero ahora chica espacios porque corre hacia adelante el Ibiza y se queda con las segundas jugadas. Morillas conectando el cornón, nos levanta la cabeza, puede poner el centro. Ese pone a la acción, cuidado, puede marcar el Ibiza. Se venía mascando Miki Villar para adentro, por delante el conjunto balear en el 84 y este lo tiene toda la pinta Javi Márquez de ser un gol de oro. A lo largo del partido de hoy, tan solo una parada en el 25 y poco más. Guerrero. Cristian. Cristian Herrera, madre mía, qué pared dentro del área. ¡Cristian! ¡Cristian, Cristian, Cristian! ¡Golazo! ¡Golazo de Cristian Herrera para el Ibiza! ¡Se abrió la caja de Pandora! ¡Empiezan a llegar los goles para el Ibiza y esta vez sí! ¡Golazo de Cristian Herrera para el Ibiza y esta vez sí! Cuidado, espera, sí, porque había creado posición correcta, pero está solo, está absolutamente solo. Lo está cociendo bien, el palo lo evita, el palo lo evita, segunda opción para el intento de Javi Márquez de ser un gol que sí lo aprovecha abriendo el marcador. Uno estaba solo, de hecho yo me lo guiso, no se lo ha acabado de comer, pero el segundo plato sí, ha entrado directo, se adelanta el Ibiza. ¡Vamos a Javilara! Aparece Davo, viene ahora el control, el movimiento de Davo, continúa Davo todavía buscando ese centro, intento de remate por parte de Guerrero, segunda oportunidad, vaya golazo que acabamos de ver, empate a dos, vaya golazo, sí, sí, vaya golazo, incluso en la grada del Oviedo lo están diciendo, vaya golazo en el 70. ¡Golpeo! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Golpeo! ¡El Ibiza! ¡El doblete de Bogups! Manos en la cabeza de los aficionados en las gradas de camises y es que no es para menos porque menudo golazo que acaba de marcar. A ver, ese hombre que lleva tres goles, el máximo goleador del Ibiza lo va a intentar. ¡Gol! ¡Oy, oy, 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 lo que acabamos de ver! Esto ya lo habíamos visto a principio de temporada, pero este gol calcado al que marcó el primero que abrió el marcador hace unas cuantas jornadas por parte del polaco desde aún más lejos. ¡Qué golazo! ¡Gol! Chau. ¡Gol! 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 слadote